Con 84 votos a favor, queda electa la diputada Lorena Peña como presidenta para el periodo 14 de mayo del 2015 al 7 de noviembre del 2016. De esta forma fue nombrada como presidenta de la Asamblea Legislativa la diputada Lorena Peña. Más adelante le tendremos todos los detalles de la sesión plenaria de instalación. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Los saluda Célida Magaña y su servidora Roxana Huevi. Estos son los titulares. Pollo Campestre presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. En medio de un proceso accidentado, hoy se desarrolló la sesión plenaria de instalación de los nuevos diputados. La Fiscalía solicitó enviar a juicio al expresidente Francisco Flores por tres delitos que no incluyen lavado de dinero. 1.250 agentes de la PNC estrenarán chalecos antibalas. Hoy se entregaron 850. La huelga de sindicalistas del Seguro Social fue declarada ilegal. Además, ¿qué está pasando en las costas salvadoreñas en el segundo día de oleaje? En Guatemala fue juramentado el nuevo vicepresidente de la República. Entérese de quién se trata. Iniciamos y es que después de horas de espera se logró reanudar la sesión plenaria de instalación de los nuevos diputados este día, Roxana. Así es, nuestro compañero Raúl Hernández nos tiene toda la información. Muy bien, en unos minutos vamos a ver esa nota, Serida, mejor dicho, de la que se esperó durante todo el día y además de la que estaba con la confirmación de quiénes iban a ser ya juramentados como los representantes de la Junta Directiva. Así es, fueron horas, Roxana, de espera a lo largo de este día. Se había anunciado que se realizaría en la mañana, pero posteriormente se fue postergando y se llegó a la tarde, casi noche prácticamente, para iniciar esta sesión. Vamos a conocer cuáles fueron los temas de los que se platicó. La falta de acuerdo en las negociaciones por la distribución de cargos en la directiva de la Asamblea afectó la reanudación de la sesión de instalación de los 84 diputados del Parlamento, incluyendo a los 24 de San Salvador. La cita estaba programada para las 10 de la mañana, pero la única fracción que se presentó al Pleno fue la del partido Arena. Las negociaciones, a puerta cerrada, fueron entre las fracciones de Gana, FMLN y PCN. Estas fracciones no se presentaron a la hora estipulada. Lo que entrampó el acuerdo entre estos partidos fue la distribución de los cargos, dejando fuera de la negociación al partido Arena. Ese no es el mensaje que el pueblo salvadoreño dio el día de la elección y pagarán costos muy altos el FMLN ante la ciudadanía por demostrar el poco concepto de la democracia que tiene. Yo creo que el puesto en que un diputado esté no lo hace a uno el desempeñar menos o mejor su trabajo. Estos acuerdos, a las espaldas del partido que tienen más diputados en la Asamblea Legislativa, 35 parlamentarios, provocaron la molestia del presidente de este instituto, quien dejó entrever que podrían acudir a la sala de lo constitucional porque a su criterio se estarían violando derechos de proporcionalidad. Sí, sí pudiéramos ir a la sala. Acuérdese que hay un artículo 11 en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa que indica, habla de pluralidad, pero también habla de proporcionalidad y tampoco de pluralidad porque no están considerando al PDC. Gracias. Lo importante es si Arena va a firmar o no el protocolo y en eso es lo que estamos a la espera, el FMLN. La presidencia queda entonces entre el FMLN y Gana. Hasta que voten. Luego de hora y media de esperar, la fracción de Arena se retiró del Pleno, sin conocer cuál sería la junta de esta Asamblea, la cual iba a ser juramentada en las próximas horas. Nosotros hemos sido responsables, como decía Marta Evelin, de ser puntuales y a saber qué pactos oscuros son los que se están fraguando entre el FMLN y sus aliados de Gana. Es una burla al pueblo salvadoreño, es una burla al electorado. Al transcurrir unas horas, las fracciones legislativas afinaban los últimos detalles del protocolo de entendimiento, donde se revelaba al pacto que llegaron FMLN, Gana y PCN para la distribución de los cargos. De los 14 puestos, cuatro asignados al FMLN, incluyendo la presidencia a la mitad del periodo, cuatro Arena, tres Gana y tres PCN, algo que fue confirmado por la diputada que compartirá la presidencia con el parlamentario de Gana, Guillermo Gallegos. Protocolo de entendimiento y después proceder a la votación. Hasta ahora las propuestas es para la presidencia compartida entre el FMLN y Gana por año y medio, pero los protocolos recogen lo que es el punto de equilibrio entre la mayoría de propuestas. Al final no se logró con Arena, sino con los demás partidos. La idea es con todos, incluido Arena. La sesión de instalación fue convocada para las cuatro de la tarde, pero fue hasta las cinco y treinta que se instalaron los 84 legisladores para legalizar el acuerdo del bloque del partido de gobierno y la oposición representada en Arena, la cual manifestó su descontento. Con imágenes de Brian Rivera, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y nuestro compañero Luis López nos tiene información actualizada desde la Asamblea Legislativa. Adelante Luis, te escuchamos. Buenas noches compañeras, amigos televidentes. Efectivamente se ratifica el acuerdo que llegaron las fracciones legislativas. Lorena Peña ha sido electa como presidenta de la Asamblea Legislativa en un primer periodo por 84 votos, incluyendo los votos de Arena. El diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, también fue electo para el segundo periodo, únicamente con el respaldo de 48 diputados de la Asamblea Legislativa, menos los votos del partido Arena. En este momento se están ya eligiendo también a los de segunda vicepresidencia, y esta estará a cargo de la diputada Ana Vilma de Escobar. La primera vicepresidencia también ya fue electa y, bueno, Lorena Peña, después que termine su periodo como presidenta de la Asamblea Legislativa, pasará a formar parte de ser la primera vicepresidenta y Guillermo Gallegos, después de ser primer vicepresidente, será el presidente de la Asamblea Legislativa en el segundo periodo. Con votación nominal y pública, los diputados, como decíamos, están eligiendo a los representantes de la Junta Directiva de esta Asamblea Legislativa. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora de la noche aquí en la Asamblea Legislativa. Luis, preguntarte, ¿se estaba manejando que se iba a pedir hoy en la sesión plenaria que se declarara el 22, como día de asueto nacional, el 22 y 23, debido a la celebración de la beatificación de Monseñor Romero? ¿Ese punto se espera que se trate hoy? Bueno, aquí en la Asamblea, mientras no esté instalada la Asamblea Legislativa o la Junta Directiva, todavía no pueden decirse eso. Sin embargo, es posible, ya que cuando ya esté instalado, juramentado, todos los diputados y la Junta Directiva, es posible pedir esa petición, debido a que ya prácticamente la próxima semana sería ese evento y podría entrar esa solicitud con dispensa de trámite. Pero eso sí, primero tiene que estar instalada la Junta Directiva y juramentados los diputados. Perfecto, Luis, gracias por el reporte y bueno, nos quedamos a la espera entonces. Buenas noches. Buenas noches para ti también. Nosotros vamos a seguir con más hechos siempre relacionados con la Asamblea Legislativa, los partidos políticos, los integrantes de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Legislativa son Lorena Peña, Jacqueline Rivera, Guillermo Mata y Santiago Flores por el FMLN. Mientras que por el partido Arena, Ana Vilma de Escobar, Norman Quijano, David Reyes y Jorge Escobar. Por Gana, Guillermo Gallegos, Mario Tenorio y Abilio Rodríguez. Por el PCN, Francisco Merino, Reinaldo Cardoza y Serafín Orantes. Y el protocolo de entendimiento que se firma para instalar la nueva legislatura incluye también una repartición de las diferentes comisiones de este trabajo del órgano de Estado, Célida. Así es, y es que de acuerdo al firmado para esta legislatura 2015 y 2018, el partido FMLN presidirá la Comisión Política, la de Relaciones Exteriores, Cultura y Educación, Hacienda, Medio Ambiente, Agropecuaria y Reformas Electorales. Arena, por su parte, va a presidir la de Justicia y Derechos Humanos, Obras Públicas, Economía, Salud, Trabajo y Previsión Social y Mujer e Igualdad de Género. Gana estará presidiendo cuatro comisiones, estas serían Legislación, Defensa, Juventud y Deportes y también la Financiera. Y el PCN, Asuntos Municipales y Seguridad Pública y el PDC, que solo tiene un diputado, va a presidir familia niñez y adulto mayor. Ahora vamos a cambiar de tema para contarle que en 20 días el juez del séptimo de instrucción definirá la fecha de la audiencia preliminar del caso que se sigue contra el expresidente Francisco Flores. En esa audiencia se va a determinar si se incorpora el proceso o al proceso el delito de lavado de dinero. Al filo de las 5 de la tarde del miércoles la Fiscalía General de la República presentó en el juzgado de turno del Centro Judicial Isidro Menéndez el dictamen de acusación en contra del expresidente Francisco Flores. El Ministerio Público esperó hasta el último día para acusarlo de peculado enriquecimiento ilícito y desobediencia. Tal y como lo había dicho el Fiscal General de la República Luis Martínez el delito de lavado de dinero no fue incorporado al proceso. Media hora antes llegaron los abogados creyentes ellos también presentaron un dictamen pero a diferencia de la Fiscalía sí sumaron el delito de lavado de dinero. Señalan que este delito se configura cuando el expresidente de la República desvía 10 millones de dólares donados por China Taiwán para la reconstrucción de viviendas tras el terremoto de 2001 fondos que según la querella fueron movidos en transferencias internacionales con el único fin de lavarlos. La Fiscalía en su acusación se compromete a presentar la ruta que siguieron los 10 millones de dólares al pedir informes financieros e instituciones bancarias en Costa Rica Panamá las Bahamas y Brasil informes que podrían llegar a manos del juez séptimo de instrucción en 90 días la prórroga que ha pedido el perito a cargo. El juez séptimo de instrucción tiene 20 días para realizar la audiencia preliminar en el caso que se sigue contra el expresidente de la República Francisco Flores acusado de peculado enriquecimiento ilícito y desobediencia está por ver si el juez decide incorporar al proceso el de lavado de dinero con imágenes de Alfredo López Carolina Menjivar noticiero hechos y en menos de 24 horas la jueza primero de lo laboral declaró ilegal la huelga de los sindicatos del Instituto del Seguro Social al señalar que no hicieron los trámites que establece el artículo 529 del Código de Trabajo es decir no notificaron al Ministerio de Trabajo sus intenciones de suspender labores los sindicalistas exigían la destitución del director del Seguro Social Ricardo Sea quien acudió al tribunal antes mencionado a demandarlos por haber afectado a 1500 personas con el cierre del edificio central y las autoridades del Seguro Social se mostraron satisfechas de que se haya declarado ilegal la huelga de sindicalistas del IS además señalaron los problemas que ha generado el paro a muchos derechohabientes hasta este momento 323 beneficiarios de pensiones y asignaciones por riesgo común no recibirán sus abonos por la acción sindical lo que asciende a un monto de 716 mil 890 dólares también han habido afectaciones de personas que acuden a la torre administrativa principalmente aquellas personas patronos que han llegado en los primeros 5 días a depositar las planillas de cotización que tienen que ser revisadas y eso puede llevar si no se revisan a que los trabajadores de las empresas que por motivo del paro de la huelga que están revisando los del STIS y el director del hospital rosales busca poner fin a 4 años de conflictos internos con el sindicato de médicos pide la destitución del líder sindical yo en 5 años primera vez que pido una destitución ellos la han pedido como 100 veces para mí así daba por hecho el director del hospital rosales sus intenciones de destituir al jefe del servicio de cirugía plástica y secretario del sindicato de médicos alcides gómez con quien asegura haber intentado limar as perezas sin éxito todo el tiempo esto poniendo a todo verdad entonces no nosotros necesitamos trabajar con gente que haga equipo de trabajo con nosotros como autoridades del hospital para precisamente mejorar la calidad la calidad de la atención de los pacientes el caso está en manos del tribunal primero de los civil alcides gómez ya fue notificado de las diligencias que buscan dejarlo fuera del hospital rosales tiene 3 días para pronunciarse al igual que él otros 7 jefes de área podrían ser destituidos en los próximos días es que mire no lo hemos hecho porque sean miembros o no sean miembros del sindicato sino por el reiterado incumplimiento de sus deberes de sus obligaciones dentro del hospital alcides gómez en reiteradas ocasiones ha pedido la cabeza del director del hospital rosales por considerarlo incapaz de administrar el hospital de tercer nivel más importante del país sus críticas se han centrado en el pésimo estado de las instalaciones del equipo y en el mal servicio prestado a los pacientes señalamientos a los que respondió el director porque yo desde el primer mes que vine aquí desde el primer mes empecé a recibir cartas del doctor alcide come ellos empezaron a mandar cartas a la señora ministra que me destituyeran porque yo estaba haciendo una mala gestión al mes de haber iniciado mi gestión acá mauricio ventura dice que en los últimos meses han invertido 1.4 millones de dólares en la mejora de seis servicios de hospitalización pasillos techos y sistema eléctrico trabajos que podrían finalizar en los próximos meses y que han sido calificados como cosméticos por parte del sindicato de médicos lo que pone en evidencia la tensa relación que existe entre las autoridades y el sindicato del hospital rosales con imágenes de alfredo lópez carolina menjivar noticiero hechos en minutos le hablaremos de la compra de chalecos antibalas para la policía para conocer la situación en diversas playas de la libertad por el oleaje nuestra compañera Alejandra Canales hizo un recorrido este es su reporte el mar aún no regresa a su normalidad y aunque no hay olas tan grandes como las registradas el primer fin de semana de mayo la marea aún es fuerte y sigue afectando casas y comercios este por ejemplo es el malecón del puerto de la libertad en donde sigue restringido el paso para evitar accidentes y es que los pocos turistas que llegan en ocasiones se arriesgan demasiado a veces solo por captar una buena fotografía me gusta venir a ver pero es bastante peligroso si pero yo hasta aquí yo más lejos no me gusta en el muelle los comerciantes han decidido seguir trabajando aunque la pesca sigue restringida hasta que se repare la zona de embarque los productos del mar se siguen vendiendo pero la afluencia de compradores es poca siempre estamos aquí de todos modos hay que darle gracias a Dios que no ha habido igual el año pasado verdad que hubo un fallecido en donde si intenta regresar a la normalidad es en la populosa playa el majagual aquí los comerciantes como pueden sacan el agua que ingresó a sus casas por el oleaje de la madrugada de este jueves mientras otros con palas y carretas retiran la arena que inundó sus negocios obras públicas hace lo suyo con maquinaria pesada al menos para habilitar el tránsito de vehículos y así recibir turistas y de ahí lo que se espera es que prácticamente los clientes arriben a este lugar aunque se ve que está ahorita en proyecto de recuperación de la playa porque se está sacando más que todo la arena para que los vehículos no se peguen 15 centímetros o algo así se les llenó de agua sí también atiendo se les han dañado los productos varias cosas sí se han dañado refrigeradoras cámaras todo eso en donde sí la situación es crítica es en la Bucana de San Diego siempre en la libertad el oleaje ya se redujo pero los estragos siguen pasando factura sobre todo porque la actividad comercial y turística se ha paralizado por completo los turistas ya no vienen porque tienen miedo pero ya la cosa ya pasó ya las bolas ya no salen aquí afuera así es que ellos ya pueden venir a disfrutar la playa según los pronósticos del Ministerio de Medio Ambiente este fin de semana la situación del oleaje se podría normalizar por completo recuerde que se deben seguir las recomendaciones y sobre todo no sobrepasar los límites establecidos por las autoridades con imágenes de Adalberto Cruz Alejandra Canales Noticiero Hechos el gabinete de justicia brindó estadísticas del accionar delincuencial en el país aseguran que el problema se combate actualmente de manera positiva sin embargo los números demuestran lo contrario tal como nos lo dice Julio Guevara en la siguiente nota bueno nosotros trabajamos casi ocho días al lado una de las quejas de los elementos de la policía que a diario ven de frente a la delincuencia es la falta de equipo 23 elementos han muerto en acciones contra pandilleros en lo que va de 2015 las autoridades parece que han reaccionado como muestra la entrega de chalecos antibalas a elementos de diferentes áreas hemos adquirido 1250 chalecos eso ha significado una inversión de 516 mil 190 dólares los pandilleros se convirtieron de jóvenes rebeldes a sicarios que usan armas de grueso calibre prueba de ello es que en la zona occidental fueron decomisadas tres ametralladoras M60 un fusil AK-47 y más de mil cartuchos propiedad de la fuerza armada no es cualquier M60 es una es una ametralladora que tiene que estar emplazada en vehículos entonces eso por eso requiere que nosotros seamos más cuidadosos en la investigación lo que si nosotros estamos comprometidos es a profundizar en ella el accionar de los delincuentes los ciudadanos lo sufren directamente en barrios y colonias no es extraño hablar de muertos el promedio sigue en 19 diarios las acciones que el gobierno ha emprendido que las instituciones estamos haciendo están dando como resultado una reacción violenta el que no se compromete y hace la crítica por encima del bien y del mal no está contribuyendo con el país los números hablan por sí solos y reflejan por qué la población vive con temor de convertirse en víctima de la violencia en lo que va del año se han registrado mil setecientos noventa y nueve homicidios para disminuir estas cifras las autoridades han incrementado el despliegue de policías en la calle estrategia que según ellas dará resultados positivos con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara noticiero hechos y bueno en el caso de la compra de chalecos es de destacar que la policía cuenta con 24 mil agentes en todo el país pero los chalecos únicamente van a ser para mil doscientos cincuenta policías de diferentes áreas es decir que el costo total de la compra es de quinientos dieciséis mil ciento noventa dólares y que cada uno cuesta un aproximado de cuatrocientos doce dólares nosotros nos dimos a la tarea de investigar el costo de los chalecos antibalas en diversos sitios de internet y encontramos por ejemplo que el precio ronda los doscientos noventa y nueve dólares al menos en el sitio bullet safe y bueno por cierto cuentan con las mismas características de los entregados por las autoridades de justicia bien y fue expulsado del consejo nacional de seguridad el pastor del tabernáculo de avivamiento internacional carlos rivas esto ocurre meses después que enfrentara cargos por violación amenazas y expresiones de violencia contra una mujer que lo denunció por supuestamente agredirlo en un motel y diversas reacciones ha generado una ordenanza municipal que podría limitar la forma de operar de negocios ubicados en el paseo el carmen en santa tecla es la alcaldía municipal de santa tecla tras estas paredes se prepara una ordenanza municipal que desde ya mantiene inconformes a los propietarios de bares ubicados en el paseo el carmen es un documento que buscará ponerle fin a los ruidos estridentes en la zona con el fin de mantener el orden asegura el jefe edilicio yo no quiero que santa tecla se siga convirtiendo y se siga conociendo como el lugar de la parranda fácil donde un día lunes un día domingo la gente está a las dos de la mañana todavía chupando eso no es lo que quieren los tecleños si hubiese sido así hubieran elegido a otro candidato no a este servidor Dawison advierte que en este tipo de negocios se deberán cumplir una serie de disposiciones entre ellas vender licor hasta la medianoche pero sin ruidos fuera de control los martes y miércoles viernes y sábado estará permitido ampliar el horario de atención hasta las dos de la madrugada cientos de tecleños clamaban la iniciativa sostiene el alcalde esos vecinos merecen dormir es un derecho derecho humano además estaban ahí antes que estos restaurantes y lo que queremos es empezar a ordenar las cosas para que todos puedan convivir de mejor manera los administradores de bares ponen el grito en el cielo al escuchar estas declaraciones dicen que los negocios salgan afectados con las medidas sí afectaría por una parte porque como ya no sería como el nuevo concepto que quieren que sea aquí el restaurante no va y muchos aquí están pasando a eso pero no todos están inconformes los propietarios de negocios de otro giro apoyan la idea que el paseo del carmen debe ordenarse porque el objetivo de su creación se ha perdido según el plan esto era algo cultural y los bares no son nada cultural aquí no va a haber una escuela de pintura una escuela de danza para nosotros para nosotros nos parece bien la nueva ordenanza podrían recibir hasta más turistas así es la gente ve que es un lugar más tranquilo que se convierte en un lugar más familiar una ordenanza que podría presentarse en los próximos días y deberá cumplirse al pie de la letra de acuerdo a las autoridades municipales de lo contrario los negocios podrían ser censurados sin derecho a negociación con imágenes de Juan Castellanos Julio Guevara Noticiero Hechos una mujer y un menor sufrieron un accidente al volcar la camioneta en la que se conducían en el sector del redondel Masferrer rumbo a la avenida Jerusalén en la colonia Escalón datos preliminares indican que la conductora habría sido la responsable del accidente al no esperar que un furgón hiciera el cruce afortunadamente la conductora identificada como Delmi Carolina Orrego y la menor no sufrieron lesiones el percance generó congestionamiento vehicular en minutos revelan las posibles causas del descarrilamiento de tren en Filadelfia el gobierno entregó títulos de propiedad a decenas de familias de la comunidad Monseñor Romero en Tonacatepeque desde este jueves más de 70 familias en su mayoría mujeres tienen seguridad jurídica de las tierras donde habitan en la comunidad Monseñor Romero al norte de San Salvador en el marco de la beatificación del obispo mártir el próximo 23 de mayo el presidente de la república les entregó las escrituras de propiedad ahora nadie los puede sacar de sus terrenos ya se explicaba que son 77 escrituras de propiedad que tengo el gusto de entregar este día de las cuales 52 corresponden a mujeres salvadoreñas que luchan por el bienestar de sus familias y que merecen nuestra admiración y a quien felicitamos las 77 familias son desplazados del pasado conflicto armado en el país y muchos de ellos también de los terremotos de 2001 llevaban varios años gestionando la legalización de parcelas sé que la espera ha sido larga sé que han sido más de 10 años de incertidumbre esperando tener la seguridad jurídica de su terreno pero la espera terminó gracias al trabajo realizado por nuestro gobierno a través de lista ahora tendrán en sus manos el documento que los acredita como dueños fue muy difícil porque muchas veces la fe las fuerzas y la paciencia se agotaron pero al llevar el nombre de Monseñor Romero y al identificarnos por su apoyo incondicional a los desprotegidos y su lucha por la justicia y el respeto a los derechos humanos nos hizo tomar aliento Doña Catalina dijo que ahora los documentos legales le dan seguridad los representantes del centro de intercambio y solidaridad que han apoyado a estas familias destacaron que Monseñor Romero vive entre los más desposeídos Monseñor está presente en su pueblo como lo prometió esa es una muestra es un gesto que no ha abandonado su pueblo los beneficiados le pidieron al mandatario les continúe brindando ayuda para mejor condición de vida las autoridades gubernamentales destacaron que en lo que va del año se han entregado un total de 4.617 títulos de propiedad a nivel nacional en tonacatepeque con imágenes de Ricardo Tobar Claudia Cusco noticiero hechos Ángela Medina con lo más destacado de El Economista Buenas noches Roxana y Célida desde la sala de redacción de El Economista les presentamos las noticias más importantes Centroamérica el embajador de Alemania en Nicaragua informó que su país dispondrá de una nueva línea de financiación de unos 113 millones de dólares para Centroamérica con el fin de que la región genere mayor cantidad de energía geotérmica Guatemala el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad Alejandro Maldonado Aguirre juró en el Congreso como nuevo vicepresidente de Guatemala en sustitución de Roxana Valdetti quien renunció el pasado viernes tras ser acusada de participar en casos de corrupción el nuevo vicepresidente estará en el cargo hasta el 14 de enero de 2016 fecha en la que Valdetti concluía su mandato de cuatro años Panamá el consorcio Línea 2 ganó la licitación para construir una segunda línea de metro en Panamá con una oferta de 1857.70 millones de dólares esta alianza es la misma que construyó en la capital panameña la línea 1 del metro que lleva un año en funcionamiento Guatemala una delegación de agricultores guatemaltecos realiza una misión comercial en cinco ciudades de la India con el objetivo de promover los productos locales ante la caída de las exportaciones al país asiático según datos del Banco de Guatemala las ventas hacia la India cayeron en 2014 un 42.4% Estados Unidos la cantidad de personas que solicitó apoyo al gobierno por encontrarse desempleadas se redujo la semana pasada lo que llevó el promedio de solicitudes de cuatro semanas a su nivel más bajo desde abril de 2000 esto fue todo desde la sala de redacción de El Economista muere la niña chilena que pidió a la presidenta Pachelet la eutanasia en minutos todos los detalles gracias por continuar informándose con nosotros iniciamos las noticias del mundo en Guatemala y es que el magistrado Alejandro Maldonado Aguirre fue electo como nuevo vicepresidente del país esto tras la renuncia de Roxana Valdetti por supuestas vinculaciones a un escándalo de corrupción por un millonario fraude aduanero Maldonado quien tiene experiencia en temas legislativos judiciales y políticos ha sido magistrado constitucional ministro de estado embajador y dirigente político fue electo por el congreso guatemalteco con 115 votos a favor y 29 en contra y en Estados Unidos aumentó a 8 el número de fallecidos por el descarrilamiento del tren de Amtrak esto en Filadelfia mientras tanto las investigaciones de esta tragedia se centran en el conductor y la velocidad a la que viajaba Celia Mendoza de la voz de América nos tiene los detalles un cuerpo más fue encontrado en Filadelfia entre los escombros del descarrilamiento del tren número 188 con destino a Nueva York así lo confirmó este jueves el alcalde de esta ciudad Michael Nutter debemos reportar ahora que hemos confirmado 8 muertos la junta nacional de seguridad en el transporte NTSB que confirmó que el tren viajaba a 164 kilómetros por hora más del doble de la velocidad permitida de 80 kilómetros por hora al tomar la curva espera entrevistar al conductor del tren Brandon Bustian el joven de 32 años quien entregó su teléfono celular a la policía y permitió que le tomaran una muestra de sangre que será analizada aún no ha compartido su versión de lo sucedido en el momento del accidente él recuerda haber salido a buscar su teléfono que estaba en su maleta lo prendió y llamó al 911 Robert Goggin abogado de Bustian indicó que su cliente no tiene memoria de lo sucedido durante el accidente ni recuerda haber usado el freno de emergencia mientras se adelanta la investigación en torno a este accidente el Congreso de los Estados Unidos aprobó la reducción de fondos para el servicio de Amtrak esto a pesar de la fuerte oposición por parte de legisladores neoyorquinos quienes aseguran que estos fondos son necesarios para prevenir accidentes como estos desde Nueva York Celia Mendoza para la voz de América en Chile se confirmó la muerte de Valentina Maureira la niña de 14 años que padecía fibrosis quística y quien le pidió a la presidenta Michelle Bachelet que le permitiera realizarse la eutanasia la adolescente hizo la solicitud a través de un video que fue viralizado en las redes sociales el pasado mes de febrero Valentina se encontraba hospitalizada debido al avance de su enfermedad fue su hermana quien confirmó en la cuenta de Facebook que Valentina falleció y lo hizo con estas palabras gracias a todos los que estuvieron con mi hermana ella está ahora en los brazos de Dios en Colombia continúa la angustia de los familiares de los 15 trabajadores que quedaron atrapados en una mina en la que se extrae oro en el noroeste de Bogotá el incidente se produjo por una inundación provocada por una falla eléctrica que impidió el trabajo de las motobombas encargadas de sacar el agua del río las autoridades informaron que la mina está en proceso de legalización equipos de bomberos siguen trabajando en la zona para sacar a los trabajadores marca líder en detergentes del salvador en su categoría y con más de 20 años de presencia en el mercado presentó su nueva variedad de detergente con un toque de suavizante brisa de primavera por otro lado como parte del lanzamiento de este nuevo producto SEDEX contará con una actividad en beneficio de aldeas infantiles SOS Maggie fortificó sus sopas de pollo con hierro y ahora proveerán el 15% del valor diario recomendado de este mineral Nestlé empresa comprometida con una alimentación sana y balanceada desde 1957 anunció la fortificación con hierro y la reducción de un 20% del sodio en sus sopas de pollo Maggie manteniendo el mismo delicioso sabor preferido por los salvadoreños este mes de mayo impresa repuestos lanza esta excelente promoción en la alianza con Banco Proamérica ofreciendo 30% de descuento en todos sus repuestos llantas baterías y lubricantes al pagar con las tarjetas de crédito Banco Proamérica promoción vigente únicamente por cuatro días del 13 al 16 de mayo y para terminar les vamos a hablar de un interesante personaje se llama Anthony Brudo y a sus 94 años se convertirá en uno de los graduados de mayor edad de la historia este domingo en la Universidad de Virginia Occidental la propia universidad informó mediante un comunicado que Anthony quien asistió a la universidad de manera intermitente durante 75 años recibirá su certificado universitario en arte durante la ceremonia de graduación él entró por primera vez a la universidad en 1939 cuando la matrícula tenía un costo de 50 dólares pero 1942 tuvo que abandonar sus estudios al ser requerido al servicio militar luego en 1946 Anthony regresó a las aulas pero tuvo que abandonarlas de nuevo para cuidar a su esposa enferma para él maquinista comercial graduarse siempre ha sido algo importante incluso dijo en tono de broma que tomaría un descanso y luego trataría de obtener una maestría para que vean que querer es poder paso a paso así se llega muy lejos y así nos vamos a despedir nosotros pero recuerda que nos puede ver mañana a las 8 que bonito ejemplo así concluimos buenas noches que no se va a no se va a y no se va a ¡Gracias!